Hola Team Lovers, ¿cómo están? Les tenemos una sorpresa. Hoy vamos a probar el Realme 8 Pro. Vamos a poner a prueba sus cámaras y su funcionamiento. Vamos a descubrir por qué es uno de los mejores equipos de todo el 2021. Vamos. El Realme 8 Pro tiene cuatro cámaras. La principal es de 108 megapíxeles. También cuenta con la opción ultra gran angular, modo macro y sensor monocrom. Perdiste Pablo. Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 720G, ideal para gamers. A ver Ana, sonríe. La memoria interna es de 128 GB y 8 GB de RAM, que lo hacen imparable. Su pantalla es una Super AMOLED con resolución Full HD+. Pues chicos, ¿qué les pareció el Realme 8 Pro? Yo estoy impactado con sus cuatro cámaras. Ningún equipo tiene tantas y con tan buena resolución. La calidad de su pantalla es increíble y la batería nos duró todo. Recuerden que lo pueden encontrar en telmob.mx con el mejor precio del mercado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y... ¡Nos vemos en la próxima!